hola qué tal en el vídeo de hoy vamos a hacer este aplique de aquí tan bonito que podemos usar tanto para prendas de ropa mantas cojines es súper chulo no sé si se aprecia bien con la cámara espero que sí queda muy bonito da decorar cualquier cosa y a partir de ahora vamos a hacer si os parece un apartado una lista de apliques para decorar porque me parece que son súper socorridos incluso para un bolso básico lo podemos plantar ahí queda tan chulo y por eso hoy vamos a comenzar esta sección haciendo pues decorando este jersey que era para mi gusto un poquito triste y le da pues oye otra gracia y lo podemos decorar ya os digo en mantas en cojines en infinidad de cosas así que espero que os guste es súper fácil de hacer y nada os dejo con los materiales que nos aplique o nuestro jersey vamos para hacer el aplique necesitamos por ejemplo amarillo marrón y un poquito de negro para bordar las pestañitas y los ojos o bien podéis tener ojos de seguridad eso ya a vuestro gusto vamos a necesitar canchillo acorde de la lana que vayamos a utilizar tijeras una aguja para coser y la prenda en la que queréis aplicar vuestro aplique nunca mejor dicho en mi caso voy a utilizar este jerseycito que compré en el primar me costó ocho euros como veis es un poco básico me parece así como muy triste para para mi bebé y por eso vamos a realizar este aplique para ver cómo queda pues vamos ahora mismo a comenzar nuestra jirafita y os dejo con el paso a paso para hacer nuestra jirafa vamos a hacer un total de ocho cadenas cogemos y hacemos ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 a partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo en la vuelta número 2 1 2 3 4 5 6 y 7 en la vuelta número 3 vamos a subir una cadena vamos a girar y en el primer punto que nos encontramos vamos a hacer un aumento 2 puntos juntos en el mismo punto después del aumento vamos a hacer 1 punto bajo 1 punto bajo 2 3 4 y 5 después del quinto punto bajo vamos a hacer en el último punto que nos queda 1 punto bajo 1 punto bajo 3 hasta la vuelta número 9 vamos a hacer 1 cadena y vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos 1 punto bajo 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 y en el último punto bajo caja 5 6 7 8 y 9 esto lo vamos a hacer desde la vuelta 3 hasta la vuelta número 9 subimos una cadena y luego lo vamos a hacer ya lo tengo hasta la vuelta número 9 y ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 10 es una cadena girar y vamos a hacer una disminución en este caso no voy a tejer el primer punto, me voy a ir directamente a esto y ya tengo la disminución hecha vamos a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y ahora otra disminución en este caso ya la hago normal cojo un lado, cojo otro saco hebra y ya tengo la disminución la vuelta número 11 vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a tejer esos 7 puntos bajos que nos han quedado 1 1 1 3 4 5 y 7 en la vuelta número 12 hacemos una cadena giramos y en este caso hacemos otra disminución, me salto el primer punto en el siguiente hago el primer punto, hago 1 2 y 3 y 4 y ahora hago otra disminución así ya lo tendríamos ahora vamos a hacer una cadena vamos a girar la labor y vamos a hacer un punto en cada punto 1 2 3 4 y 5 muy bien, ya tengo más o menos lo que es el cuartillo de la jirafa muy bien, en la vuelta número 13 vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a hacer una disminución y hago el primer punto luego hago otro punto normal y una disminución si queréis hacer la disminución es saltaros el punto también, yo es que tengo la manía de hacerlo así y nos queda de esta manera y ahora a continuación, desde la vuelta 14 hasta la vuelta 25 vamos a hacer un punto bajo en cada punto ya tengo el cuellito de la jirafa y ahora para hacerle un acabado al cuerpo un poco más profesional vamos a hacer un punto bajo alrededor de toda la jirafa aproximadamente nos tienen que salir unos 54 de 54 a 60 puntos eso ya más o menos es a ojo yo lo voy a hacer así de esta manera voy a hacer mis puntos la propia labor te va diciendo donde puedes ir haciendo el punto normalmente en cada fila y así va quedando pues el acabado pues más pulido así lo vamos a ir haciendo todo alrededor ya he hecho los puntos todos alrededor veis como queda más pulido el final y ahora en el último punto pues vamos a hacer un punto deslizado cortamos el hilo y dejamos la hebra un poquito larga para luego coser de color crema, color beige vamos a hacer 4 cadenas vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 y ahora para la vuelta número 1 vamos a hacer 3 puntos bajos comenzamos tejiendo en el segundo punto y hacemos 1, 2 y 3 ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena vamos a girar vamos a hacer en el primer punto que nos encontramos un aumento después de ese aumento vamos a hacer un punto bajo perdón y después en el último punto que nos queda vamos a tejer otro aumento en la vuelta número 3 vamos a subir con una cadena vamos a girar y vamos a tejer un punto en cada punto de los 5 puntos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 si es que consigo meterlo así en la vuelta número 4 vamos a hacer otra vez una cadena vamos a girar y hacemos una disminución ahora voy a hacer la disminución con vosotros de esta manera para que veáis que hay más maneras de hacerlo introduzco el ganchillo por el primer punto, le saco, introduzco el ganchillo por el segundo punto y ahora cuando tengo 3 los cierro todos juntos y ya tengo la disminución hecha después de esta disminución vamos a hacer un punto bajo y a continuación vamos a hacer otra disminución introduzco el ganchillo y lo saco introduzco el ganchillo y lo saco cuando tengo los 3 pues los cierro todos juntos veis y así queda como vamos ahora a cambiar el hilo vamos a utilizar el amarillo este último punto esta última lazada de cuando tenemos 3 ya la vamos a cerrar con nuestro hilo amarillo ¿de acuerdo? luego ya pues rematamos los hilos hacemos así y ya tenemos preparado el hilo amarillo para continuar con la cabeza de nuestra jirafa esta la voy a cortar así un poquito luego ya lo rematamos y lo hacemos muy bien ahora en la número 5 hacemos 1 cadena y este hilo que tenemos aquí le vamos a pasar por detrás y le vamos a ir escondiendo y en la vuelta número 5 vamos a hacer en el primer punto que tenemos un aumento un aumento un aumento a continuación un punto bajo no sé si lo estáis viendo bien todavía sigo con la cámara ahora si consigo dominarla más bien me domina ya mi pero bueno y en el último punto hacemos otro aumento volvemos a tener pues 5 puntos a continuación en la vuelta número 6 y vuelta número 7 vamos a tejer un punto en cada punto de los 5 que tenemos hacemos así 1 2 3 4 y 5 ahora hacemos otra vuelta hacemos la cadena y en la vuelta número 7 hacemos otros 5 puntos ya tengo la vuelta hasta la vuelta 7 5 puntos bajos ahora la vuelta 8 vamos a subir con una cadena vamos a girar la labor vamos a hacer un punto dos puntos ahora vamos a hacer en medio un aumento dos puntos juntos ya sabéis un aumento y después otros dos puntos normales uno y dos son como las sienes de nuestra jirafa cuando ya tenemos los 6 puntos bajos que nos queda aquí para la vuelta 9 vamos a girar hacer una cadena ya sabéis y vamos a hacer ahora un aumento cuatro ahora cuatro puntos bajos normales en los siguientes cuatro puntos uno dos tres y cuatro y en el último punto vamos a hacer un aumento punto ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer los 8 puntos bajos que tenemos uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora en la vuelta número 11 y final vamos a hacer una cadena y vamos a hacer una disminución una disminución una disminución cuatro puntos bajos uno dos qué manía tengo de torcerme dos tres tres y cuatro y a continuación hacemos otra disminución muy bien una vez tenemos ya lo que es el cuerpo bueno perdón la cara de nuestra jirafa esto iría así lo veis vamos a hacer también todo alrededor un punto bajo de acuerdo aproximadamente nos tienen que quedar 25 puntos aquí tenéis que cambiar el hilo ya sabéis para hacer los puntos de color carne ahora lo hacemos vamos a tejer dos tres ya está voy a cerrar este punto como ya el siguiente es color carne cojo mi color carne no corto el hilo ni nada le dejo me le voy trayendo por detrás ya sabéis se trae por aquí detrás le vamos escondiendo si nos apañáis a esconderlo por aquí detrás pues lo podéis rematar que cada uno ya sabéis que yo siempre digo que os doy la idea pero ya vosotros lo adecuáis a vuestra manera y a vuestro estilo pues vamos a tejer el hociquillo y a más y a más y a más a más que nos ha quedado le voy a hacer el último punto de beige voy a clavarle saco la hebra pero ya vuelvo a coger el hilo amarillo esta hebra sí que la voy a cortar para no liarme porque ya no me voy a llevar la hebra color beige y seguimos tejiendo alrededor y cuando llego al primer punto pues voy a hacer un punto deslizado cortamos el hilo y los vamos a rematar todos los hilitos que tenemos cuando ya lo tenemos vamos a hacer los ojitos los podéis bordar o bien si tenéis ojitos de seguridad pues los podemos colocar bueno yo creo que estos tienen la medida bastante bien vamos a ver los colocáis más o menos donde donde os guste nada más que al ser de seguridad no hay problema ninguno van súper bien clavados eso sí os tenéis que asegurar de comprar unos que sean de calidad muy bien pues ya los tenemos más o menos los vamos a poner ahí que yo creo que queda gracioso o quizá más separado vamos a ver bueno no porque más separado sería así como tuerto y ya pues los podemos colocar y les podemos tejer unas pestañitas así nos quedaría con los ojitos puestos para que no la arañe yo se lo voy a cortar también lo podéis lijar o bien lo podéis bordar ya os digo le voy a bordar unas pestañitas mirar así va quedando nuestra jirafa va a quedar súper chula ahora vamos a continuar haciendo las patitas las cuatro patitas ahora vamos a hacer las cuatro patitas de nuestra jirafa para ello vamos a coger y vamos a hacer un nuevo corredizo voy a dejar aquí bastante hebra para poderlo luego rematar bien y vamos a hacer cuatro cadenas tenemos que hacer cuatro iguales que esta ¿de acuerdo? una dos tres y cuatro ahora a la segunda cadena que nos encontramos vamos a hacer un punto bajo dos y tres en la última cadena y ya tendremos la vuelta uno con tres puntos bajos ahora desde la vuelta dos hasta la vuelta seis vamos a hacer lo mismo una cadena y tres puntos bajos uno uno dos y ahí está duro y tres y así lo vamos a hacer desde la vuelta dos hasta la vuelta seis ya estoy terminando esta es ya la vuelta número seis y lo que vamos a hacer es que en el último punto que vamos a hacer vamos a cerrar con el color marrón para simular las pezuinitas es un poquito más fino pero bueno es el que tengo y yo creo que luego va a quedar bien ya tenemos las seis vueltas ahora la vuelta número siete pues vamos a hacer igual una cadena giro esto lo voy metiendo por detrás veis lo dejo siempre por encima para ir escondiéndolo así y hago también tres puntos uno uno dos y tres y está la vuelta siete ahora la vuelta ocho vamos a hacer otra vez una cadena me voy a llevar el hilo amarillo para veréis por qué y vamos a hacer otra vez tres puntos bajos uno dos dos y tres ahora la vuelta nueve y última hacemos otra vez lo mismo una cadena giro me llevo el hilo y hacemos uno dos y tres ahora llevándonos el hilo amarillo voy a hacer otro punto más para redondear la patita y giro y hago otro punto más veis y ahora ya en el último cojo otra vez mi hilo amarillo tiro tiro y voy a hacer una vuelta me voy llevando ahora el hilo marrón más que nada por no tener que estar cortando pero si os apoya mejor cortáis y luego introducís el hilo para rematarlo y hacemos puntos bajos alrededor de nuestra patita para darle un mejor acabado veis y ya vamos a hacer el último punto y cerramos con el hilo marrón aquí le tengo y ahora vamos a hacer por aquí para terminar la pezuñita de manera más chula así tendríamos y terminamos con un punto deslizado ya lo que hacemos es rematar los hilitos y vamos a hacer 3 más como esta a continuación vamos a hacer las hojitas también en amarillo y vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 y la vuelta número 1 porque solo va a tener una vuelta vamos a hacer en el siguiente punto que nos encontramos un punto bajo después voy a arrimar un poquito, perdón después del punto bajo vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto y a continuación y a continuación dos puntos bajos uno en cada cadena uno y dos dejamos hebra y cortamos y rematamos y rematamos uno de los hilitos el otro le dejamos largo para coserlo luego a la cabecita vamos a hacer dos exactamente igual lo repito otra vez hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y la vuelta 1 hacemos un punto bajo en la siguiente hacemos medio punto alto y a continuación dos puntos bajos y ya estaría super fáciles las orejitas y ahora vamos a hacer por último los cuernecitos y vamos a hacer 6 cadenas he cogido un ganchillo más pequeño porque este hilo que tengo yo es más pequeño cada uno tiene que ir viendo depende del hilo que vaya a usar si es de un tamaño u otro a ver 1 2 3 4 5 y 6 así nos queda ahora vamos a contar 4 cadenas 1 2 3 4 en esta cadena vamos a hacer un punto deslizado deslizado y en la que no queda también otro punto deslizado y ya cerramos y ya tenemos el cuernecito no sé si se ha visto porque he desenfocado la mano ahora lo hago otra vez 1 2 3 4 5 y 6 y ahora en la cuarta cadena vamos a hacer un punto deslizado directamente para que quede como una pelotilla y ahora en los siguientes puntos que nos quedan vamos a hacer un punto deslizado en las dos que nos quedan y ya pues tenemos los cuernos súper fáciles ya que tenemos todas las partes de la jirafa pues vamos a rematar los hilos y lo que vamos a tener que hacer es ir montándola ahora veis por ejemplo ponemos los cuernitos así que no sé los cuernecitos se los ponemos y lo vamos cosiendo aquí en medio de la cabeza después vamos colocando las orejitas aquí tengo la otra orejita veis así solo tenemos que ir cosiéndolo y es tan pequeño que se me va de la mano no 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 y así va quedando nuestra jirafita y ahora vamos, se me olvidaba haber grabado el rabito o la colita mejor dicho vamos a hacer 10 cadenas y una más y ahora vamos a hacer un punto deslizado en todas las cadenas dejamos la hebra larga para coserla voy a hacer un nudito aquí para rematar el hilo y ahora podemos cortar unas hebras en marrón así por ejemplo y las enganchamos en la colita con el ganchillo y ahora vamos a hacer un punto deslizado en marrón y ya está 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 mirad así ha quedado nuestra jirafita nuestro aplique de jirafita ahora le podemos si queréis bordar unas manchitas yo lo voy a hacer unas pequeñas crucecitas así como que parezca alguna manchita pero tampoco mucho porque creo que queda muy resultona esto lo podéis tapar con un poquito de fieltro yo lo he cortado con unos alicates y lo he asegurado pegándolo es muy seguro ya os digo, cada vez que compréis ojitos de seguridad por favor que sean buenos y de verdad de seguridad porque son muy importantes también los podéis bordar y bueno, y va quedando pues así voy a hacer las manchitas y ya solo queda coserlo o bien lo podéis pegar con pegamento textil con silicona, con lo que vosotros os apañéis y ya tendríamos listo bueno, pues así queda nuestro jersey como lo habéis visto al principio del vídeo y ahora pues os lo muestro otra vez queda así de bonito y nada, espero que os guste este nuevo apartado de apliques decirme en comentarios qué animales o qué personajes o qué objetos queréis que practiquemos y hagamos así para decorar y nada, espero leer vuestros comentarios darle a me gusta si os ha gustado este vídeo espero que os suscribáis a mi canal que es totalmente gratis y que le deis a la campanita porque me ayuda muchísimo abajo en la cajita de información os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir ahí os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego